Hoy en Farmacius.com os presentamos Natalbem preconceptivo, un complemento alimenticio que aporta al cuerpo los nutrientes necesarios para el desarrollo normal del feto. Es un complemento pensado para aquellas mujeres que están planeando quedarse embarazadas. Tiene como objetivo optimizar la salud del feto y la madre, aportando un buen estado nutricional que la madre sea capaz de mantener a lo largo de la gestación. Al garantizar los niveles necesarios de nutrientes que el cuerpo de la mujer necesita, se consigue aumentar las posibilidades de conseguir un embarazo. La composición de Natalbem preconceptivo está compuesta por ácido fólico y vitamina B12. El ácido fólico es componente fundamental para el desarrollo normal del embarazo. Y combinado con la vitamina B12, contribuyen a la división celular. Vitamina D. Ayuda a la absorción y utilización del calcio y a la división celular. Yodo. Ayuda al crecimiento normal del feto, ya que contribuye al desarrollo cognitivo. Zinc. Micronutriente con propiedades antioxidantes, que interviene en numerosas funciones fisiológicas y que contribuye a una fertilidad y reproducción normales. ¿Cómo tomar Natalbem preconceptivo 30 cápsulas? Se recomienda tomar una cápsula de Natalbem preconceptivo al día, acompañada de un vaso de agua. Natalbem preconceptivo está indicado para aquellas mujeres que quieran quedarse embarazadas y deseen aportar a su cuerpo los nutrientes necesarios para afrontar el embarazo. Y que el feto encuentre todo lo que necesita para su correcto desarrollo. Este producto puede tomarse de forma prolongada en el tiempo. No utilizar como sustituto de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida saludable. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Conservar en un lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el envase. Y recuerda, si quieres comprar Natalbem preconceptivo, está disponible en farmacios.com Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.